Gracias, señor presidente. Un saludo muy especial para usted y para toda la mesa directiva y todos los senadores presentes en la sesión de este día. Quiero manifestar que nuestro partido Colombia Justa Libres ha rechazado permanentemente la violencia contra la niñez en nuestro país. El país sabe que defendemos la niñez, inclusive los derechos de las niñas y de los niños de Colombia desde la misma concepción. En nuestro país ha sido una bandera firmemente defendida por parte nuestra. Y no dudo en ningún momento de las muy buenas intenciones de los autores y ponentes de este proyecto de ley. Sin embargo, he solicitado el uso de la palabra para hacer una moción de orden. El proyecto de ley como tal, 179, Cámara 320, Senado, que estamos empezando por discutir, o está por empezar a discutir el día de hoy, tiene una circunstancia delicada que nos impide, según nuestro criterio, el debate y votación del mismo proyecto de ley. ¿Dónde está el vicio o hay un vicio de procedimiento que impide que esto siga su debate y su votación? Hicimos una consulta como partido a la Unidad Coordinadora de Asistencia Técnica Legislativa del Congreso de la República, solidando un concepto sobre el tipo de ley que este proyecto de ley está tramitando. Y nos encontramos lo siguiente. Ocurre que, si me permiten compartir la pantalla, contiene vicio legislativo porque, según la coordinación de la asistencia técnica legislativa, este proyecto de ley es de carácter estatutario. Esta constancia está allegada y radicada en el correo oficial de la Secretaría General del Senado de la República, como constancia igualmente, y se indica que este es un proyecto de ley de carácter, ley estatutaria. Sin embargo, ha sido tramitado como ley ordinaria. Entonces, frente al criterio de la unidad, de la coordinación de la unidad legislativa del Congreso de la República, al ser esto significa que, al ser una ley estatutaria, debería haberse tramitado en una sola legislatura. Es decir, lo que ha ocurrido es que ya han pasado dos legislaturas. Y, por lo tanto, no se puede ahora ni debatir ni votar este proyecto porque está viciado. Fue tratado como ley ordinaria y es una ley estatutaria. Entonces, solicito la moción de orden para que este proyecto, obviamente, sea archivado debido a que existe este vicio en el procedimiento llevado a cabo en el Congreso de la República, señor presidente.